ah pero nuestro es por esa luz vamos con los camiones man no hay uno que tiene una moto de la moto no vea colega bueno ahora pero madre mía y esto no se venís al de mí que no ha entrado la moto que no ha entrado la moto ¿Quién va a ser juntos? ¿Quién va a ser juntos? ¿Quién va a ser juntos? Yo, yo Vaya ¿Y cómo se cae con el camión ahora? Yo estoy dando toda la boltereta, mira ¡Yo me he volcado! ¿Para dónde que ir? ¿Para dónde que ir? ¿Para para o no? ¡Yo! ¡Yo! ¡Aquí te ha matado! ¡Aquí te ha matado a alguien! ¡Yo! Esto es lo que ha pillado, ¿no? ¿Por qué? ¿Que ha matado? A mí no me ha salido la parte de arriba, tío ¿Aló? Pues que no hay parte ¡Yo! ¡Aquí ganamos con el camión y todo! ¡Oye, que me cuelco! ¡Vamos, vamos! Ya ves, yo he apostado y todo ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y para dónde se va con ellos ahora, tío? En el que estaba a ir a la mía ¿Dónde es, Kili? Sí, por aquí ¿Dónde es, Kili? Sí, por aquí Por las ruedas... ¿Dónde está la rueda por abajo? Por un carrique ahí abajo ¿Quién va detrás mía? ¿Quién va a ser? ¡Ah, no! ¡Vaya, vaya! ¿Para saber yo quién es el que viene detrás? ¡Vaya que venga el de la moto! ¿No tiene mala pipa la curva esta, espada? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! El de la moto está en la mía El de la moto está en el tonto de la cabeza ¿Qué le pasa? ¡Hostiaaa! ¡Ay, ay, ay! ¡Aaah! 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 ¡Vamos! ¡La viento pa' abajo! ¡Qué bueno! Hay un insurgente ahí muerto, eh ¡Aaah! 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 ¡Espada! 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 ¡Fuera! ¡Aaah! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Aaah! ¡Aaah, ja, ja, ja! ¡Para me veras chicar lejos! ¡Aaah! ¡Ah! ¡No opres! ¡Algo de ier finaaaas! ¡Aaman Ba! Tío, mira... El... El insurgente viene tras mither... ...a con Marlcio! ¡Si! ¡Pero va con cuentas perdidas, me parece! No ship ya. ¡Sí! ¡No me cao aquí trancado dios! ¡No, tío! ¡No! ¿Dinio te vao? ¿Esto no llega? No llega, tío, yo me quedo en el puente, ¿eh? Tengo que coger mucha carrería. Chube para arriba, coño, tío. Ahora, vamos. Corre, pequeño Santamonte. Yo mi tercero, ¿quién más segundo? Vienes del insurgente a echarme comazo. ¡Pues a lo que tú llevas un picharraco! ¡Cabao! Y pero que viene el tío lanzando a la curva. ¡Poder camión, como cuando salta los días que mete! Y el de la moto está muerto también. Otra vez de nuevo aquí, no, hombre, no. ¡Ah, qué mala pipa! ¡Va detrás mía, me va adelantado uno! ¿El Kili, no? ¿El Kili? Que no sé, yo no lo veo. ¿Y el Kili? ¡Kili! ¡Me he volcado! ¡Uy, eh! ¡Pero, yo! ¡Vamos, vamos! Es complicado esto. Es complicado, ¿eh? Con los camiones, ¿eh? ¡Tercero, tercero! Que no me llevo atascado en el puente, ¿eh? ¡Otra vez de ir! ¡Qué es su puta madre! No, la cuesta abajo en el camión, otro. ¡Ay! ¡Uy! ¡Estáis concentrados los primeros! ¡No habláis! ¡Qué parte! ¡Ey, que han llegado! ¡Ey, que han llegado! ¡Vamos, pala! ¡El Viguet que ha apostado por mí ha ganado! ¡Me ha puesto el camión para tarde! ¡Papada! ¡Eres un mambojón, tú, tío! ¡Era cosa que otra vez le ha reventado! ¡Ya no lo hago más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡He ganado 420 en apuesta, a ver! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué perdería? Porque le ha apostado por el sol. ¡Sí, viene y le tumbó! ¡Vámonos! ¡Sube, sube, sube! ¡Cuidado antes que explotaba aquí por la cara! ¡Vamos! ¿Quién hay ahí en la meta? ¡Vámonos! ¡El insurgente! ¡No, hay un camión! ¡¡H-P-た! ¡Lo has echado! ¡Que me ha borcado! ¡Mira, mira, mira! ¡Que me está borcando! ¡Dios! ¡Mira, mira, mira! De la moto no puede pasar el salto grande con azul. ¡Sí! Y va como para atrás. Cada vez que cae se mata. ¡Mira el insurgente! ¡Mira el insurgente! Tequila, tío, mira, será un guarros, tío. Vamos a atacar con toda la gana, maro. ¡Vámonos! ¡Vámonos!